Voy a cruzar en bañador De piscina a piscina la urbanización Y Burlan Caster ya lo hizo antes que yo Es nuestra manera de afrontar el dolor y mis lágrimas Saben a cloro y mientras nadó Nadie sabe si lloró Somos postraumánico, un final tráfico, un final tráfico Somos postraumánico, un final tráfico, un final tráfico Y mis lágrimas saben a cloro Y mientras nadó Nadie sabe si lloró Y mis lágrimas Nadie sabe si lloró Somos postraumánico, un final tráfico, un final tráfico Y mientras nadó Somos postraumánico, un final tráfico, un final tráfico Somos postraumánico, un final tráfico, un final tráfico Y si lloró Somos postraumánico, un final tráfico Y mientras nadó El final tráfico Sonido